Hey, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. ¿Qué? Ya acabamos este con cero estrellas, pero sí, no pasa. Con cero estrellas, pero no duden que Juanca no murió, no murió. Sí. Ah, falta eso. Venga. Si ya abrimos el pinche castillo. Ah, ¿verdad? ¿Qué? Si ya abrimos el castillo. No, tenemos que acabar ese mundo de allá arribita. La torre de las trampas. Cuidado, trampas. Ay, cabrón, eso era donde trampas. Ahí hay más trampas, amigo. Cuidado. Estoy muy asustado. ¡Ah, fuck! Es que ahora sí mejor el pin. ¿Ahorita penas? No, no, no. Te creas, no. Se corta el pantalón. Oye, vas muy rápido. Vas muy rápido, loco. Cuidado, cuidado, cuidado. Es por allá. ¿Por qué nos pusieron música de Stark y Koch, güey? Porque es hora de la actividad policiaca. Vamos, vamos. Vamos para allá. Ay, cabrón. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. ¡Ah! ¡Yeah! ¡Uy, camicucas! Por acá, yo por allá. ¿Por aquí, por allá? ¡Suben! ¿Eh? ¿Viste eso? ¡Confianza! ¿Ves? Confía en que él no te mate. ¡Eso de la verga, güey! ¿Qué tenemos que hacer? Ah, no. Es el caminito por donde veníamos. Tranquilo. A ver. Tenemos que desactivar unas llaves. ¡Ajá! ¡Uy, perro! Ah, no. Yo confío en ti. Nada más ahí, este... Como que sí me asusté un poquito, ¿ah? Por la costumbre. Sí, pero no. No, no. Confies. Aquí hay una. Yo la agarro. ¡Chinga la madre! ¡Ah! Váyanse a la verga. Esos güey siempre me tocan. ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios! ¡Ay, cabrón! ¡No mames de eso! ¡Pinche juego de cagada, güey! ¡Me encanta! ¡A ver, Dani, aguanta! ¡Deja a pelotos! ¡Uy! ¡HIGHLIGHTS! ¡No, ese no! ¡Último, cabrón! ¡HIGHLIGHTS! Yo decido jugando pegar un... ¿Ah, sí? No, regresa. Estos atrapados como en una pinche... ¡Ay, no mames, pues no veo! Sí, por lento. En una pinche... ¡POR LENTO! ¡Vámonos! ¡HIGHLIGHTS! ¡Era una... ¡HIGHLIGHTS! ¡HIGHLIGHTS! ¡Ya cállate! ¡HIGHLIGHTS! ¡Chau, bastardo! ¡Oh, no! ¡YEEEES! ¡Chau, calas! ¡Trabajo en equipo! ¡Lo logramos! ¡Y ya casi lo completamos! ¡Lo completamos! ¡Lo co-completamos! ¡Combo Breaker! ¡ Guevete! ¿Había dudas? Sí, se rinde ¿Tenemos que...? ¿Sí? Vamos a ver qué hay Vamos a ver qué hay, Kong ¡Ah! Tu emocion y la mía Yo así de Me encanta Me encantan los múltiples toques Además ya traes el más pendejo Sáquense la polla Parece que las musiquitas son las que se ponen en los semáforos Que tienen una cajita así Están bien vergas Siempre me ha gustado el sonido de esa mierda Sí, pero no merecen dinero Ande, ande wey Ahí avisan Solo somos unos toques Chiquitos Sálvate tú Ande wey Saco con el dedo Cuidado, te van a matar No saltan los pendejos ¿Ya viste? No, no, no Le apretas y hace como que va a saltar Ah, ya Chinga tu madre todo Ve por la última Ay wey, ya no voy a jugar esta mierda ¿Qué falta? Ah, falta una ¿Cómo es? Oh, fuck Ah, era por allá ¿Por aquí? Bueno, yo lo voy a intentar No, 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 la cámara hijo de la verga Ah, no, 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 no A ¿Qué onda? ¿Qué hiciste, carnal? Creo que no iba a venir O sea, cosa que me vale verga No te sientas mal, carnal Carnal No te sientas mal ¿Para qué sigue? Bien enterrado, tranqui, brother ¿Ok? Cállate, perandejo ¿Te creas? Ya Sigue Ay, ya bien desesperado por encabar esta puta mierda Oh, fuck Paseo volcánico Ay, divertido Son a chingón, vámonos, corre, 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 corre Correle, güey, correle Fuck Tomás, se está Elevando el chocolate Cuidado, cuidado, cuidado Eso, eso, adiós Corre, corre, corre a la plataforma Eso No Ay, no mames, güey Claramente me estoy subiendo Claramente ya estabas arriba y te volviste a bajar, bastard Este juego está bien mierda Oye No, cierto Pero si te encanta divertirte Ah Tú tanquilo Ah, soy una verga Y yo no Oh, no, 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 no Hasta lo he visto, bebé Ah, te salvé Solo pásalo Daniel aguanta wey Para ti Tenia que agarrar la estrella Ay cabron Eso si me asustó mucho Check one La rola wey de pincho Rocky Ese fuego te convierte en bebe La fuente de la juventud amigo No Ey pero las risas no faltaron Aguanta ya no me quiero una vida Corre Corre A lo pendejo A lo pendejo es cuando se hacen las cosas carnal Tienes razón La vida es un riesgo bro Ay esos wey nos hemos salvado Oh Oh Ah Quería hacer el salto para atrás Tenes la verga Nat Bueno ya nada Es falta el castillo wey Este eso es lo que queda Ah que onda wey Un travesero Estás hablando con un pinche perro muerto wey Venga en esto te redimes Yo lo se Te voy a resumir la verga Redimir Ya se que es redimir wey Pero no Solo vamos a 130 Desperdiciamos 3 capítulos chubichops Yo no diría desperdiciado La pasamos bomba Aquí te voy a vencer cabron Bueno Que se vea hijo de la verga 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 Por lo menos de esta parte Porque todavía nos falta Bowser Fury A la verga Ah si ya si Se me queda Que es en serio Si Faja Ay como obtenemos eso Ya se Chécate esto Major League Gaming No manes Major League Déjame aventar un Major League Gaming Ah cabron Que es eso Ah Está bonita la mosquita Y por fin Descubrieron Los descubrimos Los descubrimos A la ver A ver Chubichops Nos acaban de descubrir Así es nuestro verdadero nivel Ah que Me explotó Su perra madre Voy a plantear ese También Ah pinche Cristiano Ronaldo ¿Qué crees que dijera? O para el parro Fuck Ah eres una pinche piola No aguantame Ya te traje para que no batallara Ay Ayúdame Ah no mames Chécate este tiro Ah eres una verga Ay Do you believe me? Ay cabron Ya estoy focus set Focus set ¿No están ya güey? No Ya se me acabaron las vidas Ah no más Cuando juego Ok Solo güey Ahí necesitabas La El boomerang Entra Ah perro Sospechoso Oh Si Yo también No Ay Dejense venir Pentejos Ay Cuidado Ay 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 Vamos cabron Venga ¿Quién sigue pendejos? Tienes Todo el poder Cabron No mames Esta vez me la van a pellizcar Con la boca Tienes que vencer a Bowser Con cero vidas Carnal No mames El Había subido más letras Así Darle más emoción Pinche Cafre La segunda vez que nos topamos a Bowser No necesito al pinche Un guión Yuda cabrón Un mano a mano Mario Estoy desnudo Mario contra unos brazalientes ¿Qué traes de armas güey? Anda güey A lava Ok Es una verga ¿Qué es Mario Socker o qué pedras comieron? Socker Mario A ver Entra A chingón Güey Ay cabrón No mames Que vas a acabar el pinche juego Tú solito Güey ¿Qué haces cabrón? Anda güey Se te subieron los pinches Tíralo Eso chingado Apelaste pinche perro ¿Qué más traes para mí güey? Véntame a tu jefa güey Se va a encabronar si me sigues diciendo de cosas Mi pene es más grande que el tuyo Pinche Ni siquiera tiene Mira Tíralo Ni siquiera necesito tantos balones Pendejo Mis huevos A la verga Ay cabrón A mí también un balón hijo de la verga Para demostrarte lo verga que soy para el fútbol El fútbol Ay güey Ande güey Qué vole Ay cabrón Eh perro Es que dijeron Pinche cuenca A veces se concentra el güey ¡Suelta balones! Si lo quería platear ese güey Sí, sí Luego luego hiciste tu señal de Nope Hijo de la chingada No porque No lo podías patear ahí Ok Venga Venga Está bien intenso Está bien intenso Ahí también hay un balón perro Hacen miedo al éxito papi Guárralo Voy a hacer pinche paleta izquierda güey Sí No te preocupes Ya lo es Anda güey Eso no me asusta Paloncito no jefe ¡Buelita por favor! Ahí está Otro Ahí está Uy Te pegaste ya la defensa Ahí viene Ahí viene Eso Eso chingado No más No más cabrón No más carnal Otro 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 No más cabrón Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Avientalo ya Maldito Ya Hijo de la verga Güey Haciendo tiempo Pincho No más cabrón Perdón Cobarde Minche cobarde Sube Ahí está Ahí está Ahí está Otro 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 Ya avientalos Por favor Se me está acabando el tiempo Cabrón Ahí viene Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ah fuck Ay no No Ay no La pelota de fuego Güey No Perdón Amigos Chubichoc Vamos a ver Cómo se reto el tercero Dolorito Ah no No es que me acuerdas All right Chinga Es que me presioné Con el tiempo Tuviste la gran oportunidad De ser el Campeón El gran vencedor Cabrón Venga Vamos a meterle Esa Nunca Ponemos en los castillos Puño patear La primera vez Ah no Creo que En el primera Creo que en el primera Sí Que había estado Mucho un pendejo Cerro de tiro Y le haces cuenta Que esos güeyes No son tan fuertes Ah eso güey A ver Avientate un Major League Eso güey Esta es la estrella ¿La quieres? Avientate un Major League ¿Aviéntate un Major League? Sí Ahí va Ay joder A ver Con el que Chóngale Cataponchis güey Catapunchis Te ayudo Vale verga Que ya cruzan Otra vez a Lupe Que ya no tienes La presión De De ser el mejor Ay cabrón ¿Viste ese Major League? Ay cabrón Yo te ayudo Yo te ayudo Aquí mira Lo lograba Ahí güey Me va a cagar Lo agarro Agarro No se la verga Chingue su madre Me morí ¿Dónde estoy? Ahí está Ahí está Hay que perder Más cabrón Hum O mí no Espera déjame salir Wow ¿Viste eso? Bien hecho Ya lo tenemos Que pasar a esto Cabrón Mames Pequeño Toad Ha sido una aventura Muy larga De amigo Lo sé Tengo que lograrlo Esta vez No te mo- Really nigga No te moriste Pendejo Llega bien desmadrado Este güey Titi Titi Dejate venir Déjate venir Déjate venir Párralo con el pecho Con el pecho Con el pecho Cabrón ¿Viste como la dejé pasar Para que remataras Se vio como de Genes de oscuridad Toda esa jugada Órale Échame otro Puller Cuidado Cuidado Me divierto en el fuego Cabrón Eso pinche unido No sabe que huevo es tu Pobre Así es Chiquito pero Chingón cabrón Aguántame Tú puedes amigo No No Dani Ah si le tine Ay Ay güey Dani Ya pues ya No puedo salir Ahí está ya No te quedo en serio Pues es que Quería ver si me iban a poner En Pinche lugar Échame la pinche perro Échame la bola Ah estúpido Perdón Perdón güey Fallé No pasa nada ¡Aviéntalo! Órale güey Ojente Chicagón Órale cabrón Pinche punterazo Pero bueno Efectivo Va a soltar otro Creo En él No Hijo de la chinga Pensé que me ibas a agarrar ¡Órale! Debolea Órale debolea ¡Ah! ¡Fuck! Che balonazo Te costó una vida Valeo la pena ¡Suéntalo! ¿Cuántos garganos Tiene ese cabrón Ahí? Oye si tiene agruras El güey Oh Me parasó El hijo de la verga Es barato A ver Así Échalo ¡Ah! ¡Ah! Un chingo de carnotes Eso ¡Echa! ¡Echa! No más No más Perro Échalo ¡Órale cabrón! ¡Ah! ¡No mames güey! ¡Lo logramos! ¡Yes! ¿Será lo último? Quién sabe güey Me parece un poco Niño de coques Estuvo muy difícil ¡Ah! ¡Se quemó su cola! ¡Pincho! ¡Terminator! ¡Yes! ¡Sálvame! ¡Ya no te necesito perro! ¡Ja ja ja! ¡Corre! ¡Ja ja ja! ¡Ey! ¡Orgía! ¡Orgía de... ¡Orgía de hadas! ¡Orgía de hadas! ¡Ah la verga! ¡No llegué! ¡Qué idiota! ¡Salvase a toda la Sailor Moon! ¡No llegué a toda la Sailor Moon! Ahora sí, prepárense para un mamadón mágico ¡Juntas formamos el harán de las... ¡No te cuento ya! ¡Juntas formamos la gran mamada! ¡Oh oh! ¡Fuck! ¡No! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Qué culé! ¡No! ¡No! ¡De verdad que es una mierda, Bowser! ¡Domimos quemarse el culo! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! ¡No chinguen! ¡Caramba, señores! ¡Seguimos en esto! ¡Mamme! ¡Ya! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oye, lo seguimos, ¿no? ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Cuando podamos! ¡Adiós! ¡El que le dijo un jardinero a otro! ¿Qué? ¡Nos vemos cuando podamos! ¡Ah, pinche pendejo! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.